Hola amigos de Age of Empires 3, miren con la curiosidad que me encontré aquí, es que estaba jugando contra la inteligencia artificial solamente para seguir explorando México y todo lo que puedo hacer con él, y me encontré con que una de las inteligencias artificiales Nassau no deja de construir edificios, este tipo llamado Mercader, no sé qué pasa pero nunca había visto esto, no deja de construir edificios. Así que, pues solamente voy a descubrir edificios. Bueno aprendiz, si quieres que esa ciudad tuya no se desmorone, más vale que me la entregues ya. Bueno, esto gente, yo lo catalogo en el rango de los glitches, porque no es un bug, la diferencia entre glitch y bug es de que un bug te impide continuar con el juego, mientras que un glitch puedes continuar con el juego, pero de una manera diferente o no esperada, ¿verdad? No de la manera normal. Entonces, díganme en los comentarios si les ha tocado ver esto, estoy jugando obviamente la edición definitiva de Age of Empires 3. Solamente para compartirles esta curiosidad que nunca había visto que haya sucedido con la inteligencia artificial en nivel muy difícil. Hasta la próxima.